Hermano, mire, esto no es calidad de vida. En un ambiente tan propicio, con tanta naturaleza y esta humarera, que no nos deja ni siquiera respirar. ¿Y cómo se hacen los comunitarios? Bueno, lo que está pasando es que los agricultores, los productores de arroz, cuando cortan su parcela, su arroz, que chapean para coger un retoño, vienen y avalsan la paja en los muros y vienen y le prenden fuego. Es una práctica deslegal. Es una práctica en contra de la calidad de vida, en contra de la calidad del aire. Cuando se quema de esta manera, señores, son cientos de kilómetros que se contaminan de dióxido de carbono. Alcalde. Que se contaminan en esta combustión. ¿Y qué sucede? Ellos dicen que es para protegerse de los ratones, para que los ratones no se multipliquen. No, no, no. Es una práctica, es una mala práctica agrícola. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Le voy a decir qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Dime. Esa paja de arroz representa el 90% del potasio que no es consumido por la planta. Si se incorpora al suelo, eso va a mejorar la calidad del suelo. O sea, si se riega, digamos. Claro. Y el arroz no va a dejar de nacer. Y si usted lo tiene y lo tiene que poner en el muro para recoger retoño, eso se va descomponiendo ahí naturalmente. Ahora, controle las ratas. Hay otros métodos muy efectivos, muchísimo. Fulvio, pero qué política. Tienen que ponerse de acuerdo. Alcalde. Con eso están violando, perdón Carolina, la ley 6400 de medio ambiente en calidad del aire. Se está formando una comisión especial que va a caminar todos los predios agrícolas arroceros. Y donde encuentren paja quemada, la consecuencia va a ser grave. O sea, esa paja, ¿tiene alguna utilidad? Claro. Muchachos, el alcalde. La misma paja en recolección y empacado sirve para alimentar el ganado en tiempo de sequía. Es decir, que estamos quitándole entonces la posibilidad de que otros que se dedican a la producción bovina. Claro, claro. Incluso los mismos agricultores pueden asociarse y comprar una empacadora y hacer pacas. Y con esas pacas venderlas a la gente de la línea, por ejemplo, cuando vienen en sequía. Vamos, por favor, muchachos, escuchar al alcalde. Óigame, que no digan que no se sabe. El viceministro vino hoy. Vamos a escuchar al alcalde para que nos corriente. Vamos a conversar. Vamos a ver. La paja quemada, vamos a hablar. Sí, sí. Díganos si hay forma de hacerlo de otra manera. La problemática de la quema de paja en los parceleros. Es que los parceleros se desesperan a ver si están en un campo tan libertador como este proyecto hace 40 años. Quema las paja, no 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 las paja. Elimina cierta cosa. Y sabemos todos que hace daño. Pero lamentablemente... Pero podemos buscar otra forma de verlo. Pero podemos buscar otra forma. El medio ambiente ha venido a correr la autovía, trajo a medio ambiente, ha traído todo. Eso puede producir muchos accidentes ahí también. Sí, muchos accidentes. Porque no hay visibilidad. No hay visibilidad. Bien, señores. La gente no se puede. Gracias, gracias, alcalde. Bien.